En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Michoacán, la tormenta tropical Manuel unió a los siete representantes de los partidos políticos y en bloque pidieron que se incluya al Estado en la ayuda del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Estamos los partidos políticos sumándonos en este exhorto respetuoso, insisto, al gobierno del Estado y al gobierno de la República, pues justamente para que las y los michoacanos que están sufriendo estas afectaciones puedan tener acceso a recursos públicos a través del Fonden. En un pronunciamiento conjunto, las siete fuerzas políticas con registro en el Estado lamentaron que Michoacán haya quedado excluido de la primera declaratoria de desastre realizada por el gobierno de la República. Nos preocupa que en Michoacán no haya sido tomado en cuenta los municipios que fueron colapsados en el Fonden. Y esa es la razón principal por la que hoy estamos aquí unificados en una actividad sin precedente en Michoacán. No podemos creer que en la declaratoria que hizo el presidente de la República no se haya incluido, ni siquiera se haya mencionado a un solo municipio de Michoacán. El día de hoy tenemos más de 5 mil michoacanos afectados por el desastre natural, 4 mil hectáreas siniestradas, 30 mil alumnos que no están yendo a clase por producto de esta tragedia. Lanzaron un exhorto al gobierno federal para que atienda las necesidades de los michoacanos en esta contingencia que afectó a 22 municipios del Estado. Y exhortamos para que el gobierno federal, con todo el respeto que nos merece, voltee los ojos a Michoacán, que hoy tanto lo requerimos. Nosotros como Partido Verde, obviamente pedir el tema de los recursos y entrar como Michoacán al Fonden. Los dirigentes de las fuerzas políticas del Estado subrayaron que respaldaran al gobernador Jesús Reina para solicitar apoyos para los damnificados a través de las vías que sean necesarias. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.